No somos cerrados, te crees todo lo que dicen en la televisión y lo que juega... Estaba obligando a gente con Ñampa a decirle, loco, ¿qué pasó? Me dijiste que en diciembre iba a estar el dólar a 20 pesos, y no pasó eso. Gracias, por supuesto, a la participación, a la producción de la gente de cultura de la COPI, de la cooperativa integral, que facilitan las instalaciones, las luces, el sonido, dan una mano tremenda para que podamos cumplir con un objetivo que es un tanto delirante, que es poder ofrecer un espacio de resistencia a la habitual cartelera veraniega de teatro. Es ofrecer una pequeña resistencia a la sobredosis de plumas, de chistes machistas, de chistes misóginos, de chistes de gallegos, de obras que no se ensayan, de famosos que son el sedimento de showmatch, en fin, tratar de generar algo diferente, ese es el objetivo del espectáculo, el objetivo también que nos hemos planteado junto a los compañeros de la COPI, poder ofrecer algo alternativo a la gente de Carlos Paz y también a los turistas de todo el país que vienen a pasar unos días aquí en la villa. Terminé, me doy cuenta que ella no, y no sé cómo mirarla, la miro como jugador de fútbol que le acaba de meter un jugador a su ex equipo. La pasé bárbaro, pero no puedo festejarlo, ¿viste? Me empiezo a pedir perdón, 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 perdón. La pasé bárbaro, pero no puedo festejarlo, ¿viste? Me empiezo a pedir perdón, 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 perdón. Gracias. Gracias.